Las actividades económicas en Puebla no se frenarán durante esta cuarta ola de COVID-19 y su variante, Omicron. Pero a manera de evitar la propagación del virus, el sector restaurantero se alista para reducir sus aforos al 70%, medida que no es obligatoria, pero sí un exhorto por parte de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac, en respuesta al llamado que hizo el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, para que el gremio empresarial contribuya a frenar esta cuarta ola. Empresas, organizaciones, para asumir que es el momento de la autorregulación y hablar de disminuir voluntariamente el aforo a un 70%, ¿sí? Esa es la autorregulación. Desde luego, otra Cámara habló de los asuntos de trabajo en oficina, llevarlos a la home office. Yo creo que desde hace unos dos o tres meses somos más conscientes, ahora que tenemos esta apertura al 100%, creo que la responsabilidad queda de nosotros y quien no acate, no cumpla con las medidas, pues es justo que reciba su sanción. Asimismo, se invita a los restauranteros a reforzar las ventas en línea o vía telefónica, otorgar vacaciones al personal que ya tenga derecho a estas, seguir otorgando gel antibacterial, mantener los tapetes sanitizantes, el uso obligatorio del cubrebocas y fomentar la vacunación entre los trabajadores que continúan sin ser inoculados. Tratar de checar que el 100% de nuestra plantilla laboral esté ya vacunada, por ahora andamos en un 96%, son muy poquitos los que no quieren vacunarse, no llegan ni al medio punto porcentual, los demás han sido por desidia, por vía, por falta de tiempo. En las plazas comerciales, la Asociación de Centros Comerciales de Puebla, ASECOP, también hizo el mismo llamado a sus agremiados, no sobrepasar aforos del 70%, pues incluso comienzan a registrarse contagios entre la plantilla laboral. Comentarte que hemos tenido reportes de personas que desde que llegan, tanto colaboradores y personas que llegan a los centros comerciales, se les toma la temperatura y a partir de ahí se identifica y se aísla. Te puedo decir que hemos tenido en diferentes centros comerciales, sí hemos tenido ya algunos casos como tal, por lo tanto el tema de reducción y el tema tanto de aforo como de personal, la manera que se pueda, nos va a ayudar a evitar que este tema sea propagado. Que no esté al 100 o por lo menos al 70, al 50, opino el 50-25% que haya cupo en los restaurantes, en las tiendas departamentales, como en supermercados. ¿Consideras que se han relajado las medidas? Un poquito y sí, tenemos que, como siempre, el uso de cubrebocas, la sana distancia, ahora sí que tratar de no salir más que para lo necesario. Estos exhortos se mantendrán vigentes por cuatro semanas, esperando que para esa fecha la curva de contagios reduzca. Recuerde que Omicron no es letal, pero se propaga con mayor facilidad. Sea responsable y contribuye a frenar esta ola. Nadia González en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti13.